Ando changarreando rico, el sabor es mexicano. ¿Pastor de pollo? Llegamos a la condesa queriendo conocer a Poncho. El de pollos Poncho, pero vaya sorpresa al descubrir que el nombre de este negocio se debe a que está en la calle de Alfonso Reyes. Se trata de un lugar bueno, bonito y barato. A simple vista parece una rosticería, pero va más allá. Cierto, la materia prima sí son los pollos rostizados, que se venden por pieza o taco, con su perejil frito. También están los pollos rancheros. Bueno, la diferencia sería del adobo, que le echamos adobo al pollo ranchero, eso es el único, y luego también se distingue un poco lo que va abierto, nada más. Es chile, chile mezclado con piña y todo eso, eso es la preparación que lleva adobo. Pero como dijimos, no solo es rosticería. El éxito de la casa son los tacos al pastor, de pollo, y en tortilla normal, no de la chiquita, ¿eh? Pues, para darle otro tipo de gusto a la gente, lleva ajo molido, pimentón y achiote. Es otro sabor, también está bien bueno, es igual como la carne de puerco, pero pues no le hace daño a la gente, que si está enferma o cualquier cosa. El pollo también lo sirven en mole o tortas. Hay una que llama la atención por ser amarilla, pero es que la preparan con mantequilla, mayonesa, pimienta y mostaza, que es la que le da el color, y guacamole. Guarniciones, chorizo y papitas cambray. Y hay seis variedades de salsas, morita, guacamole, habanero, habanero picado, verde y árbol con jitomate picado. El habanero, esa es la picosa y también del picado, es la que pica más, sí pica un poquito más que las otras, sí, pero está bien buena. Las paletas heladas sencillitas son el postre sugerido por la casa, y tú decides si comes dentro o fuera. El dilema es, ¿qué escoger? Pues ahora sí que a la gente sí le gusta de todo, de todo. Comen, por ejemplo, tacos al pastor, de pollo, cambechano, tortas, piden parejo. ¿Y tú dónde sacias tus antojos y nos recomiendas visitar? Platícanos en redes sociales. Vamos, con todita la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga, a esa pancita que dan por Indios Verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido, la neta es que me gusta aquel changarro que está chido, las tortas, los tacos, vamos a Guajimalpa, con desistacalco, o allá por la... Para más antojitos, suscríbete a nuestro canal, o en la derecha, tienes otras propuestas. Gracias.